Hola amigos y familia de Exceso Total, yo soy el chef Eddie Garza, bienvenidos a mi cocina, su cocina. Hoy les traigo una receta perfecta para la primavera, es una sopa fría de España que se llama el gazpacho. Este gazpacho es un gazpacho blanco y está tan sencillo y delicioso. Acompáñenme para hacerla. El primer ingrediente es el melón dulce o como se conoce aquí el honeydew melon. Y aquí simplemente lo vamos a poner en una licuadora. Ahora le agregamos el pepino, un pepino mediano, uvas, uvas blancas, una cebollita pequeña, también una taza de pan, sal, un diente de ajo y pimienta blanca. También le voy a agregar una cucharadita de vinagre de vino blanco, muy español. Y licuamos. Y ahora vamos a continuar a licuar y agregar el aceite. Ya que nuestra sopa ha enfriado durante una hora, es tiempo para servir. Mmm, qué delicia. Decoramos con uvas. Con almendras. Y un poquito de aceite. Mmm, qué rico. Y acompañar con un pedacito de pan. Pues ahí lo tienen, señoras y señores, una sopita deliciosa para la primavera, el gazpacho blanco. Que lo disfruten. Hasta luego.